hola amigos de youtube, nos han pedido que chocolate hacemos esto, anda mi esposa conmigo y a que no saben que es lo que nos encontramos, nos encontramos de la creación, algo bueno encontramos lo que es una matita de tomate, piensen, quien sabe de eso, están, creo que están, no están sazones todavía, no están pequeñitos, ahí está la matita, les invitamos a la vez que se suscriban al canal, estamos ahí subiendo vídeos nuevos, bendiciones hola, hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, ahí hicimos la primera parte el día de ayer domingo, empezamos tipo 5 y media y les dimos como unos 4 o 5 metros para adentro, y esto es lo que se ha terminado ahora, lunes, ustedes pueden ver, ahí la que han andado tras de los controles míos, es mi esposa, ella es la que me dirige, y le hemos centrado con todo a lo que es el trabajo, este, nos llamaron para esto, de trabajar acá, y esta es una chapoda, la que hemos hecho acá, y ahorita son las 9.40, se termino temprano, gracias a dios porque venimos a las 6 y media de la mañana, y ustedes pueden ver, se termino, en menos de un día menos de un día saludos 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 ahí está mi esposa y pues queremos compartir con ustedes esto y pues aquí andamos con botas zapatos que no son ni de nosotros sí ahí andamos porque como las espinas molestan se entran por la llina entonces nosotros de lo que hacemos es poner los zapatos miren como ando yo no les pude grabar bastante porque no había quien los aludiera el teléfono con mi esposa anda chapulando también pero aquí está ahí tienen ustedes al principio lo vamos a subir y ahora es el final se empezó domingo a las 5 y media y se terminó a las 6 a las 9 9.40 ya van a ser las 10 bendiciones a todos gracias por estar acá gracias por esos comentarios que Dios me les bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo pendientes chau chau adiós adiós chau 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 Gracias.